El arquitecto Pedro Luis López Uribe, secretario municipal de Control Urbano, se pronunció respecto a los reclamos que hacen algunos líderes de la construcción. El funcionario dice que se han presentado algunos inconvenientes con estos profesionales, pero dice que ya se les ha dado respuesta a las inquietudes planteadas. Es absurdo por decir que el inconformismo que se está presentando es al no querer cumplir con las normas mínimas, que son normas mínimas, aislamientos posteriores, aislamientos laterales de los edificios, etc. El principal que conlleva es al no querer un mínimo de parqueaderos sobre cada unidad residencial. El mismo POT, la misma Constitución Nacional y otras normas que se cobijen sobre este espacio público, demanda la necesidad de tener o cumplir sobre estos requisitos. Entonces, por eso, motivo por el cual se está proyectando una reunión para el 5 de marzo, a las 7 de la mañana, para poder socializar y mirar y plantear. Se me hace un poquito como incómodo tener que volver a explicar las normas que ya existen o que nos llevan a exigir esta calidad espacial del municipio. Añade que en la mayor parte de la ciudad se está incumpliendo con la norma básica del uso del espacio público. Vemos que toda la comunidad está parqueando o invadiendo el espacio público, debido a que los constructores no estamos respetando estas normas mínimas. Vale la pena también tocar por decir que un lote de unas dimensiones específicas, como lo es de 6, 5 metros, pues no amerita hacer un edificio de 3, 4 pisos. La misma norma, el lema de marcazón lo está corrigiendo. Esta es una de las principales carencias que nos tiene el antiguo POT y con el nuevo P vamos a solucionar todos estos inconvenientes. Al interrogante de sus exigencias o peticiones de los quejosos o si se ha presentado alguna queja formal por escrito, el jefe de control urbano comenta que no. No, 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 en ninguna forma ellos han planteado estas inquietudes, son rumores. Si hemos tenido reuniones con diferentes arquitectos o profesionales de la construcción, no voy a llegar a dar nombres, donde los hemos invitado al comité de evaluación de los proyectos, donde a la vez estamos compartiendo los criterios y las normas que ya existían sobre las directrices del crecimiento del municipio de San Gil.